Tengo muchas quejas de usted. ¿Es cierto que usted cerró los billares de la calle de Arrepentidas? Sí, jefe. ¿Se le dio a usted alguna orden para cerrar los billares? No, jefe. Entonces, ¿por qué los cerró? Porque estaban abiertos. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿No sabe usted que esos billares tienen permiso para estar abiertos toda la noche? Sí, jefe, si yo sabía. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues, son detalles míos. De los que ya hablaremos. Ahora, dígame. Ayer en su crucero hubo un pleito. Jefe, ayer en mi crucero, efectivamente... Bueno, más bien... ¿Sabes usted? A mí se me caló Inea, ¿verdad? Yo quiero que se me comprueben las cosas. Aquí tengo la queja por escrito. Detallitos a mí. Entérese. Ay... Mire. No, hombre. Pero... Hijo. Bueno... Pero... ¿Cómo hay gente? ¿De veras da coraje, hombre? Que... Ay... Esto, sí, de plano. ¿Se enteró usted? Lástima que no se lee. Pues yo se lo voy a explicar. Está bien, jefe. Ayer en su crucero hubo un herido. Y en su presencia. Un momento, jefe. Un momento. La cosa fue no en la forma que viene a platicarle a usted las cosas, que es lo que me da coraje. Tomando nota y haciendo una relación conforme lo que usted quiere y conforme mi deber, resulta de que ayer el interfecto sea el que habla. Un momento, jefe. No, tampoco no me discuta este cosa, que no son. Llego yo y estaban dos individuos en un crucero o en el cruzamiento que yo llevo, siempre es para cruzar la parte esa donde ya está cruzada. Y resulta de que veo a dos individuos, ¿verdad? Discutiendo sobre un tema acalorado y con palabras malsonantes que no se oían bien y por lo consiguiente estaban, hasta retachaban en el oído. En una forma decente, llegué yo, que hasta a mí me extrañó, y llego yo como autoridad preventiva, jefe, ¿no es cierto? Sí, 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 siga. Sornez, jefe. ¿Eh? Sornez, jefe. ¿Cómo? Sornez, jefe. Sornez. Y resulta de que, les digo yo, este, ¿qué traen? Sornez, y así despreciativamente, jefe, es lo que me da coraje, me dice, usted no se meta. ¿Y usted qué hizo? Pues los dejé solos. Claro que yo me quedé allí nomás para ver y luego informar a la superioridad, por ejemplo, ahora a usted, ¿verdad? Y luego el grandote, señor, después de la discusión acalorada, saca un tubo de ese tamaño y se le va encima al chaparrito, hombre. Y yo viendo nomás para informar. Y luego el chaparrito, primero se le escabulló, pero luego que me lo agarré y contra la banqueta al pobre, quizás, hombre, le suena. ¿Qué es eso? ¿Por qué abusan, hombre? Es el coraje que dan. Yo de plano viera usted que sentí coraje y luego encima de que le pega todavía, si no hay derecho, se echa a correr el grandote. Dije, pues ahora es cuando. Claro, usted también corrió. Pues sí, por nada me alcanza. Yo no me siento bien, no sé qué hacer con usted. Es usted terrible, no tiene usted remedio. ¿Qué pasó con su chaquetín? Me lo robaron, jefe. ¿Se lo robaron, no? Vaya usted, querida, en otro. Bueno, jefe, con su permiso, yo quería ver si me daban dos, porque se me pierden mucho. Bueno, conmigo. ¿Eh? ¿Anoche? Este, anoche no pude ir. No, ¿hasta qué hora estuviste? No, es cierto. Tú de plano ya... No, 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 mira, las cosas que... ¿Eh? Ah, eso fue... No, eso fue lo otro. No es cierto. Nomás te cuentan, hombre. Yo decía a ver si tenías un... ¿Eh? Sí. Ah, no, hombre, ni que fuera ya. Ya de plano tú que... ¿Eh? Sí. Decía a ver si podíamos ir con una amiguita y... ...me llevo al jefe. ¿Eh? Esposa. No, no le hagas, ¿eh? Ah, ni... Ay, ni... ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh? Su esposa. ¡Salga así, me llame. Jefe, pero... ¡Salga así, no me replique! Oiga, Bermúdez, voy a salir. Necesito que me dé el aire porque si no reviento. Le encargo la oficina. Sí, mi comandante. 777. ¿Sabe usted escribir en máquina? A eso sí le hago, jefe. Bien, pues haga su informe sobre ese lío de los billares... ...mientras yo salgo a un momento. No tenga cuidado, yo me encargo del negocito. ¿Cómo que negocio? Digo aquí del guateque este. ¿Está el jefe? ¿Qué se ofrece? Pues aquí un alegato de comadres. Que pasen, ahora el jefe soy yo, pero... No me replique. Que entren. Bueno, al fin yo... Por aquí, pasen. Ahora lo verá usted. Seguro que ya lo veo. Bueno, ya, cállense. Puede retirarse. Muy bien. ¿Qué pasó, joven? Nada, señor. ¿Qué está desvergonzada? Que me anda quitando a mi marido. ¿Yo? Sí, señor. Vivimos en la misma vecindad y aprovechándose de eso, trata de quitarme a mi hombre. Ajá. ¿Con qué tan joven y tan aborazada? No es cierto, señor policía. Sí es cierto. Yo los he visto besarse debajo de la escalera. ¿Qué opina usted? Que es una postura muy incómoda. ¿Y usted dónde estaba? En el descanso. Ah. De manera que mientras usted descansaba aquí, la joven se atacaba. Mentira. Lo que pasa es que me tiene tirria y no me puede ver. Porque yo soy pobre, pero honrada. Y no tengo trato con cabareteras. ¿Trabaja usted en un cabarete? Sí, señor. En el pingüino. ¿En el pingüino de variedad? No. Solo voy a fichar. Ah, con que usted ficha. ¿No le dé usted la facha? ¿Y desde qué fecha usted ficha? Desde hace años, señor sargento. Teniente. ¿Qué no le da usted pena llevar esta vida? ¿Qué no comprende usted que esta vida nocturna para usted, una mujer, que ha dado un paso, tal vez, hacia el abrojo del arroyuelo, salido del pantano, de una desilusión? ¿Qué importa más una rosa deshojada cual pétalo inconsciente? ¿Por qué es usted tontita? ¿Por qué no piensa usted que una vida sin crepúsculo es una vida sin nada, sin vitaminas? Una vida, tal vez, hacia... No sea tonta. Usted es joven. Usted es bonita. ¿Cómo dan la cervecita? ¿Cómo? No, nada. ¿Usted qué aleja? Quiero que se tome nota de mi acusación. No faltaba más. Pues lo siento mucho, pero no se puede porque en este caso falta el cuerpo del delito que es su marido. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Muy sencillo. Usted me los espía y cuando estén abajo de la escalera que estén besándose, me los agarro y me los trae. ¿Y si no puedo traérselos? Pues me trae la escalera. ¿La escalera? ¿Para qué? Para tomar las huellas vegetales. ¿Y si no las tiene? Aquí se las ponemos. ¿Y eso es todo? Eso es todo y no se me insordine. Puede retirarse. ¿Usted qué dice? La necesito. Me lo estaba figurando. ¿Y yo no me puedo ir? Pues sabe usted, hay que consultar el código, ¿verdad? Según la cláusula, ahora, ahora, usted, si agarran tres blanquillos, no, este es de cocina. La cláusula de, aquí anda, delitos varios, es, es, escalera, escalera, sí, aquí anda. De, uh, le va mal, oiga, usted, según esta hoja, le va a ir muy mal. Y si le volteamos, pues le va peor. Mejor me deja usted su dirección. ¿Es indispensable? Pues nada más para hacer la reconstrucción de los hechos. Ya sabe mi dirección. En el pingüino me encuentra. ¿En el pingüino? No te vais a comprometer en otra demarcación chula. ¡Hora, no me empuje! ¡Entre! ¡Hombre! ¡Aquí están estos! Un momento, ¿de qué se trata? Faltas en la vía pública, faltas al pudor y faltas a la autoridad. ¿Y faltas a la verdad? ¡Abusos de autoridad! Por parte, señor, usted, ¿qué traen? ¿Qué pasó? Este, se tragó un chorro de copas y luego no las quiso pagar. ¡Papas! El que se las tragó fue él y yo fui el Pablo. ¡Gorrón! ¡Mantenido! ¡Mantenido! ¡Orden, hombre! ¡Orden, policía! ¡Puro amor! ¡Deja el cabra, hombre! ¡Cállate! ¡Orden! ¡A la policía no! ¡Ándale! ¡Orden, hombre! ¡Qué reloj! ¡Siento que... ¡A qué traes! ¡Orden! ¡A qué traes! ¡Sorros, hombre! ¡A qué traes! ¡A qué traes!